El tiempo de los que hicimos por último vez Muchos de sus novedades de mi dejo no han intentado Se cuenta del hijo de Dios A esta mujer Yo le decía a mi hermano A esta mujer Yo le decía a mi hermano Yo le decía a mi hermano Por último vez Mucho de sus novedades de mi dejo Yo le decía a mi hermano Se fue y no me brindan Rosapapito ¡Cierre! ¡Échale ojo! ¡Cierre! 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 ¡Los últimos días! Mucho beso todo el mundo Que se venga a ti Chau ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Chau